Alegre, servicial y noble, así es como recuerdan a la periodista Fabiola III, quien presuntamente fue apresada por agentes policiales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La conocí en El Salvador en un encuentro que hubo en 2019, pues tan alegre como solemos ser los nicaragüenses, una persona que definitivamente tenía deseos de vivir, pero además de eso que entendía la importancia del periodismo y que estaba involucrada, que estaba entregada a hacer un buen periodismo, que además de eso llegara a la mayor parte de los ciudadanos. A Fabiola le apasionan los libros, la fotografía y la astronomía, según cuenta el periodista Gerald Chávez. Sí, a Fabiola la conocí en organizaciones, principalmente con temas de astronomía y el compartir de libros. Creo que es un tema que ayudaba para la lectura de personas, la promoción de la lectura a través de libros. Es originaria de Managua. Estudió filología y comunicación en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Ha trabajado en los periódicos La Prensa, El Hoy y El Nuevo Diario, así como en el canal 100% Noticias. Les informo y les saluda Fabiola III Castro. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Fabiola dio cobertura periodística en diferentes plataformas digitales, lo que la convirtió en el blanco del régimen de Ortega. Ellos criminalizan todo lo que sea de disidencia. Cualquier cosa que no esté dentro de su paraguas, que no cumpla a sus fines, pero que no cumpla a sus fines y además de eso que se pueda presentar como un proyecto del régimen, entonces para ellos es enemigo, es criminal y debe ser reprimido. Hace más de dos años, Fabiola dejó de hacer periodismo y se dedicó a su proyecto personal, El Rincón de Fabi. Esta iniciativa promovía la lectura a través del intercambio de libros. Sabemos que Fabiola ya no estaba ejerciendo la profesión, como muchos colegas, sin embargo, pues donde ella vive, donde vivía, donde sabíamos que estaba, pues es muy cercano a la residencia de los dictadores, entonces es una situación muy preocupante y exigimos al régimen que dé información de ella. Lo que se conoce del caso de Fabiola III es que el pasado 12 de julio agentes policiales allanaron su vivienda en Reparto El Carmen en Managua. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra. Es aún más grave el caso de Fabiola III porque hay una negativa del Estado de reconocer la detección de ella. Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han informado sobre la situación de Fabiola. Por esa razón, algunos organismos la identifican como desaparecida. Al ser mujer está expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que las mujeres en prisión están expuestas a violencia sexual como método de tortura, a condiciones de uso del poder por parte de las fuerzas policiales aún más represivas que los hombres. Mientras tanto, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas demandan al Estado de Nicaragua su libertad inmediata. Estamos denunciando que Fabiola III se encuentra en una situación desaparecida porque no sabemos dónde se encuentra, no hemos tenido comunicación con ella. Sé que la vamos a volver a ver y ojalá que ella tenga la posibilidad de seguir haciendo periodismo lo ideal dentro de Nicaragua, pero si eso no fuera posible, pues fuera de Nicaragua para seguir informándole a nuestras audiencias todo lo que está pasando en el país y que es definitivamente una desgracia. Además de Fabiola III, medios de comunicación independientes demandan la libertad de Víctor Ticay, quien lleva más de un año en prisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.